muy buenas me presento soy tech for y estaré a los mandos pues bienvenido de nuevo nuestra serie de europa universal y cuatro estamos aquí de vuelta gente un capítulo más en nuestro simulador favorito de pegarnos con a jam y bueno vamos a echarle un vistazo como siempre al mapa mundial antes de empezar bueno vemos que esa boya tiene problemitas con milán bastante problemita vemos que a francia la libera a borgoña interesante se han formado los países bajos bien por ahí todo bien kiev ha desaparecido entre lituania moldavia no sé moldavia más que nada me parece diría que ha sido moldavia más que nada y poloz que sigue aquí a los suyos a tope moscú moscovia que le quedan aquí un par de provincias genial riazán horda la horda del oro todavía está aquí le quedan tres provincias entre cazanes de anda la cosa y bueno aquí no hay mucha más historia aquí no hay mucha más historia gente así que volvemos como decíamos nuestro simulador favoritos de pegarnos con a jam y volvemos a la salsa me gustaría ver cómo va a jam ejército enemigo en guerra vale aquí estamos vale le quedan treinta y cuatro mil y seis mil de soldades vale no está tan mal pero bueno está tocadillo lo que igual creo que voy a hacer porque vamos un poquito corto de artillería según ve entonces podemos hacer aquí un par de cañoncitos y dejarnos el resto de soldadesca para recuperarla pero aquí este par de cañoncitos pues no viene muy bien esto está en tierras altas lo que pasa es que trae más soldados para acá yo creo que esa y no nos interesa yo creo que esa y no nos interesa el problema de hecho creo que voy a recuperar de hecho aquí 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 creo que voy a recuperar a ver qué pasa ¿se mueven ellos o no? sí maldita sea maldita sea me lo voy a comer con patata huye huye de ahí vale me han reventado bastante seriamente a ver esta gente van a parar de dar vueltas o qué y he ganado otra batalla ¿dónde? ajá entonces esto es porque se han quedado aquí no tío no 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 puede ser no puede ser estás de broma estáis todos de puñetera broma 4 de junio 4 de junio 5 de junio aquí es el único no tampoco tampoco porque empieza en mayo nada ostras que faena gente eso sí es una faena importante esto sí es una faena importante lo que me acaban de hacer aquí esto sí es una faena y estos no quieren venir ni de broma no hay ningún aliado mío que quiera venir de ninguna forma básicamente nada es que tienen menos mil por duración de la guerra la guerra es antigua y tienen menos mil suerte conmigo a ver y si puedo sacarlo no 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 a dónde van allí en serio pues se me van a tomar por saco como lo he visto muy rico no tío otra vez se me van a escapar esta gente me voy a pegar un tiro aquí a ver me voy a hacer entrar en coger a esta gente porque si no esto va a ser terrible vale hemos tomado la capital de Hassa eso es bueno nos va a dar bastante puntuación ahí a ver qué hacemos ganamos aquí a Hassa sí por favor gracias persíguelo por favor hasta la muerte persíguelo y donde quiera que se paren los liquida vale tenemos 14.000 más aquí vamos a retirarnos aquí un momentito aquí atrás o no qué coño vamos a quedarnos uy perdón vamos a quedarnos aquí bueno no 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 me fío vamos a venir uno más para atrás no me fío no me fío para nada vamos a ver qué nos queda de ejército porque se nos ha complicado mucho la vida aquí tontamente pero lo cierto bueno ahora aquí vamos a cargarnos Hassa por fin me parece o no pues igual no sí no sí vale pues nada por ahí algo útil por lo menos de hecho aquí debería de haber dejado tropos por lo menos para recuperar algo voy a dejar aquí yo qué sé por lo menos 1.000 para que vaya recuperando poquito a poco y vamos a reunir el resto del ejército aquí está durillo hemos perdido un asedio cual este de aquí vamos recuperando que prefiero esperar a que lleguen estos 8.000 la verdad ya que están aquí hemos perdido el estatus de gran potencia bueno esperemos recuperarlo en un futuro venga ya llegáis vamos tenoroy administrativo ahora mismo no gracias vale venga vamos al turrón de hecho me interesa más coger esta gente por aquí vamos a recuperar la capital de irak a ver si podemos en serio vienen estos 12.000 aquí si les ataco qué pasa vienen los otros si viene a jam viene a jam por desgracia para mí esto no interesa para nada nos vamos de aquí volvemos a dar dos pasitos para atrás madre mía qué mal nos está saliendo todo a ver un par de cañoncitos más un par más de infantería lo que nos podemos permitir mucho más no podemos a ver venga tenemos que poder recuperar algo gente a ver el proteccionismo proteccionismo sí controversial ganamos dos de mercantilismo a cambio de diez de legitimidad o sí venga me vale o me vale me da igual a ver ahora están lejos ahora están lejos vienen de todas formas siempre me como las penalizaciones por cruce como un campeón eso no falla bueno pues que tenía que intentar comer un poquito ahí arriba pero es que no hay forma es que no hay forma humana no hay forma y al final me voy a tener que meter en préstamos para comprar mercenario y esto se va a poner feo al final lo estoy viendo venir bueno a ver si Iraq también se anima a hacer algo yo que sé por ejemplo atacar aquí a Hassa o algo algo en general lo que sea a ver que podemos hacer porque ahora mismo vamos en negativo ahora mismo vamos mal a ver el hastío bélico toca bajarlo sí o sí a ver que podemos hacer gente yo creo que recuperar la capital de Iraq sería importante también una oferta de paz de Armenia quieren una paz paz blanca con Armenia pues son 10.000 menos vámonos vámonos son 10.000 menos alejo veis eso sí es una buena noticia eso sí es una buena noticia 10.000 soldados menos de los que ocuparnos eso siempre es bueno Armenia está afuera y eso es buenísima noticia vamos a recuperar la capital de Iraq aquí y esto esto está en montañas igual deberíamos intentar atacar aquí si pudiéramos lo que pasa es que ellos van más rápido en el hastío incluso lo que pasa es que bueno la brecha igual bien 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 hemos recuperado la capital de Iraq eso es buenísimo vamos a por esta gente a ver si llegamos a tiempo a Jam quiere una oferta de paz no no me convence no ahora qué ahora hay miedo estos se vuelven sí la I ha visto que vamos para allá y usted vuelve pero igual mientras da toda la vuelta me da tiempo a mí a meterme o no tengo dudas debe de ir por aquí vamos a intentarlo a ver qué pasa hombre que pero que tienen ellos la penalización tío por favor vale gracias muy amable vamos a intentar tomarle esta de aquí que también delante es nuestra a ver qué pasa y por lo menos le cerramos aquí un poquito el paso más vuelven vuelven a tope a darlo todo que van por la capital de Iraq supongo supongo no sé muy bien a dónde van ah van a atacar a Iraq aquí o sea tú huye de ahí por favor huye para abajo pero bueno o apoyamos a Iraq vamos a apoyar a Iraq mira nos la jugamos a ver apoyamos a los duros a los moderados pues yo creo que ahora mismo tal y como estamos en guerra yo creo que nos va a interesar más ir hacia el misticismo que montón de cosas tenemos demasiados líderes demasiados líderes bueno sí en verdad podríamos despedir alguno vamos a ver a quién despedimos cuál es más malo yo creo que este venga fuera uno menos al lío y aquí le ganamos esto se la ganamos se la ganamos siendo muchísimo menos pero se la ganamos sí sí vamos a dejar estos mil ahí con Iraq dando vuelta se los vamos a dejar a ellos para que se den una vueltecita por ahí con mi unidad vale encima le tomamos el castillo maravilloso incluso le podemos entrar aquí yo creo que vale yo creo que vale una oferta de paz da jam ya ya va realizándose un poco más la idea de cómo van las cosas por aquí venga otra que ganamos me parece precioso la capital suya es esta de aquí es verdad tenemos que irse aquí venga vamos por allá vamos avanzando hacia hacia la capital de ellos aquí tienen 5.000 intentando recuperar no se sabe qué pero bueno ah los cogemos aquí ah que había 9.000 más por ahí vale supongo que me vale es más puntuación lo malo es que me deja aquí en montaña tengo que estar muy atento porque estoy atacando en montaña y uff es peligroso un 7 es peligroso aquí me están recuperando este de aquí abajo a ver a ver a ver tenemos que lograr una puntuación un poquito más grande todavía no nos es suficiente si logramos tomar la capital suya seguramente eso sea mucho punto pero no logramos avanzar apenas nada ha salido de aquí muy poquito y de soldadesca estamos ya fuerísima pero fuerísima lo bueno es que estamos volviendo a ganar dinero nos hemos quedado con tan poco ejército que estamos volviendo a ganar dinero liderazgo militar enérgico a ver perdemos uno de estabilidad o veinte en tradición del ejército uff pues adiós a mi estabilidad por lo menos vamos a recuperar uno de estabilidad por lo menos porque es que me están masacrando la estabilidad en esta zona es una cosa terrible venga va 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 aquí vienen cinco mil más esta gente pero aquí no van a poder pasar del castillo cuarenta y nueve va venga va que lo podemos tomar ah la han recuperado ellos antes el objetivo de guerra es verdad que no lo teníamos no me acordaba 71 venga ya hombre a yang va queriendo paz ya como sea prácticamente ya me da tres territorios dinero perfecto otro fuerte más la capital venga vamos ya directo para su capital ah y entramos ya con un 7% positivo perfecto perfecto me parece genial 28 por mucho que yo ahora nos quiten fortaleza la capital es mucho más puntuación vale no me preocupa ahí a ver venga la capital la capital va venga ah caches de agua no es suficiente bueno ya lo da ya me está desesperado mirad ya todo lo que me da mirad ya todo lo que me da y todavía no le he cogido a la capital que se la voy a coger ahora oh es 78 78 venga ya hombre como es posible hacer un 78 positivo madre mía que mala suerte va venga que podemos hemos perdido el asedio de abajo bueno a cambio le tomamos la capital me parece bien venga va te lo compro creo que van a por el objetivo de guerra a ver si llegamos nosotros antes aquí abajo si van a recuperar el objetivo de guerra lógicamente porque esa es mucha puntuación es lógico pero bueno ahora se la cambiamos por un fuerte entero y listo y arreglado este fuerte lo hemos incluso abierto lo que pasa es que no voy a entrar por no perder todas las tropas aquí ahora que tenemos ventaja numérica no quiero perder todas las tropas en esto la verdad perfecto hemos ganado el asedio venga pues a recuperar el objetivo de guerra porque no quieres pasar ah vale tengo aquí otro pues sí creo que voy a recuperar este también de camino vamos a recuperar este de camino de aquí abajo antes de recuperar el objetivo de guerra ya como última cosa haza se ha quedado aquí le ha entrado la atricción y se ha quedado sin poder asaltar nuestra capital uy perdón nuestra capital se me caían los cascos eso 10.000 por ahí vale hemos ganado el asedio encima vamos a recuperar el nuestro de aquí abajo ahora quiere paz como un condenado ahora quiere paz casi cualquier precio da o así que está en guerra o algo sí está en guerra con otomano o sea otomano se ha tirado media vida influyendo sobre él que ha pasado en guerra con mamelucos no me digas claro claro otomano en guerra con mamelucos y yo me lo he perdido por estar en guerra con ajam soy tontísimo ahora voy a tener un problema infumable con los otomanos voy a tener un problema con los otomanos de un calibre importante es que como otomanos ganen en estas provincias que es que además van a por ellas o sea que es así van a pedir estas provincias me van a obligar a quitárselas a ellos no sé esto va a ser muy feo esto va a ser muy feo esto va a ser bastante feo brecha en las murallas venga va vamos quiero más puntuación de guerra esto es muy poco 14% venga va tenemos brecha 35% comerciante prometedor pues vale perdemos reclamaciones esto es una fiesta como ahora me ofrece la absorción de hasa me ofrece la absorción de hasa y un montón de pasta me ofrece tres territorios suyos la absorción de hasa y pasta es interesante es interesante no sé si no cogerla no venga vamos a vamos a coger este castillo de aquí venga va vamos a jugárnosla cogemos este castillo y el objetivo de guerra hemos dicho venga ah hemos perdido la capital al final genial bien muy bien no sé cómo han llegado ahí pero bueno genial y esto los rebeldes me están quitando el castillo esto es para morirse menos más que empiezan con un número 42 pero vamos que da risa no hombre no 78 otra vez que mala suerte a ver Pakistán cógeme el objetivo de guerra bueno pues lo cojo yo venga va lo cojo yo si no quieres tú ya lo cojo yo vale le haremos aquí otro castillo vamos a recuperar la capital a inflar a estos aguantazos y entre eso y el objetivo de guerra pues no debería estar mal la verdad digo yo ha muerto nuestro matrimonio con otomano bueno lógicamente hemos liquidado lo de nuestra capital obviamente vale tomamos el objetivo de guerra y pasamos a un 72% esto me gusta mucho esto me gusta más llamada a la paz si ya te entiendo pero espérate que queda un poquito en la capital y eso nos va a dar mucha puntuación amigo si no nos recuperan el objetivo de guerra claro que no hayan que no madre mía la lista de cosas empieza a ser importante eh esto nos va a haber dolido que ellos recuperen el objetivo de guerra de hecho nos va a costar que ellos recuperen el objetivo de guerra no sé si no pedir la paz ya vamos a ver vamos a ver bueno podemos darle cosas a irak lo primero podemos darle esto a irak se lo podemos transferir esto a irak y le podemos transferir que más este también se lo podemos transferir a irak voilà transferimos esos dos para irak y aquí perdón vamos a ver como quedaría esto el objetivo de guerra lo primero porque eso si no bueno en realidad me da un poco igual vamos a ver este ah pero se lo daríamos a irak esta ah vale porque no está tomada por nadie claro no está tomada vale vale pues entonces esa no la vamos a coger esta no nos interesa tenemos un núcleo aquí ah no una reclamación de nada a ver le podemos dar esta que le hemos dicho y se le íbamos a dar esta también se las damos las dos a irak nosotros nos quedamos esta el objetivo de guerra esta de aquí hombre haza quedarnos haza también sería top esta provincia no la quiere para nada pero esta es verdad que esta es para irak es cierto que esa si se la daba iba para irak ¿verdad? si esa va para irak y esta vale esta va para mi así más o menos lo podemos dejar ¿cómo lo veis? bien no porque aquí hay un fuerte ¿verdad? yo creo yo creo que bien ¿no? cogemos un par de provincias para irak incluso le podríamos dejar esta a cambio de esta para irak incluso nos interesa más ah vale como melucos acceso militar que creía que tenía una alianza y digo quieto pero igual reparaciones de guerra mejor que la provincia esa para irak tengo dudas no yo creo que es mejor la provincia para irak yo creo que es mejor así una colección de quien da wasira yami y jorazán pues muy bien interesante si quito esta se borrará jorazán porque sí correcto es que me lo imaginaba y ahora se vuelve a unir vale bien pero esta provincia tiene castillo igual me interesa más no sé no sé no sé a ver déjame ver un momento que desarrollo tiene esto 5 bueno 5 y 3 es que son bastante malas las dos son bastante malillas las dos provincias la verdad la diferencia no es mucho de un 95 a un 96 pues yo creo que lo vamos a dejar así me parece a mí me parece a mí que así va a estar bien sin dinero si me convence más así aunque sea sin dinero pero nos quedamos esta provincia de aquí que tiene un castillo y eso le quitamos muchas defensas a Jan para el futuro venga a ver esto como queda aquí está nos cede Malamir Lorestam Islam y Shustar y también le cede a Irak le va a ceder Suleiman Yer O, B y C y Kirkuk y Hasa nos nos lo comemos con patata 33,2 de penalización por expansión agresiva es un dolor 14,4 de prestigio y 29 en proyección de poder y así ha quedado gente así ha quedado esto el bocado que le hemos dado a Jan lo hemos dejado ahí más finito ha adelgazado un poco y hemos hecho que Irak crezca un poquito creo que todos son buenas noticias ¿no? a ver Irak ahora estará contento ¿o no? liberó nuestra provincia defendió nuestro territorio y dar provincia en pan mal 30 perfecto irá confiar en Ormuda absolutamente perfecto pues entonces le hemos dado esto a quien tocaba y aquí efectivamente tenemos dos fuertes nuevos perfecto dos fuertes que acabamos de adquirir de gratis maravilloso venga pues los 23 estos que vuelvan aquí los otros 3 volvemos a las misiones gente hacer dinero pues vasora venga vasora me parece bien vaya pedazo de bocado le hemos metido a esta gente madre mía pues bueno voy a mirar un momentito cuánto llevo porque ya si ya llevamos 37 minutitos ya lo vamos a dejar por aquí pues bueno gente hemos salido victoriosos de una guerra durísima otra la segunda contra ya guerra dura 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 de verdad de la que salimos victoriosos hemos hemos metido un buen bocado hacia adentro tanto conmigo como con Irak nos hemos penetrado toda la zona esta de aquí aquí también hemos entrado un poco más hacia tierra y bueno a Irak le hemos dado también tres provincias me parece que han sido en total si no esta estas dos tres provincias más para que crezcan tenemos ahí un buen un buen vasallo en Irak así que lo vamos a dejar por aquí gente un buen avance esto es muy mala noticia y veremos que pasa con nuestra vida porque esto es muy 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 mala noticia porque necesitamos esta provincia de aquí como sea y la van a tomar los otomanos y eso aunque tendríamos que entrar en una guerra con otomanos pero tener que comer tanto territorio vamos a tener que hacerle mucha puntuación positiva que yo confiaba en hacerle un poco de puntuación positiva y poder quedarme cualquier dos provincias o una provincia aunque sea que me faltase y ya está pero ahora ahora esto complica mucho la vida ahora esto nos va a complicar mucho la vida Hungría sigue teniendo solamente Austria como aliado pero bueno gente lo dejamos por aquí me parece que ha estado muy bien el episodio de hoy no nos lo ocurra mucho en esta guerra hemos salido victoriosos espero que os lo hayáis pasado bien muchas gracias a todos chao chao